¡Feliz semana para todos! ¡Muy feliz semana! Acá estamos una semana más en nuestro videoclubo amigo para alquilar las mejores películas, siempre originales y eso nos garantiza la... ¿Quién está acá? La mejor calidad Nos vino a visitar la Tifa Bueno, acá estamos entonces para ver una película de terror y vamos a ver una película que es El Grito de Estados Unidos y Japón del año 2004 Es una película de terror y suspenso y está protagonizada por Sarah Michelle Gerard y Jason Verne Le dirigió Takashi Shimizu ¡Qué nombre! No va a entender nada por la Tifa Justo hoy que viene a compartir una película con nosotros vos ponés una de terror Bueno, pero la vamos a llevar, como dijimos, original, por supuesto y en nuestro formato preferido, que es VHS y ustedes la pueden conseguir en su videoclubo amigo o pasando por nuestro videoclubo amigo, que es... ¡Ja, ja! ¡Campak! Ahí pueden encontrar esta película y todas, por supuesto, originales Y nosotros vamos a ver la película ahora con buena compañía y nos reencontramos entonces durante la próxima película ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Podés disfrutar de Colores de Pasión ingresando en geluxcinema.com Colores de Pasión Una historia para los que creen en el amor ¡Suscríbete al canal! 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 Todo el tiempo que estuve en esa casa Tuve la sensación de que algo iba mal ¿Qué pasó allí? El grito